¡Gracias! Me parece bien, ¿no? Ahí están los chavaritos, ¿qué te gusta? Me quito ya el bolso. Mi grupo, ¿qué te gusta? Con una espada, igual ya pintan a la casa. Yo no lo tengo, ¿qué te gusta? O chau ya en... Eso es cinco, así que me gusta. No, 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 no. Gracias.